Ya. Vale. Ahora con la mano izquierda, ponte al otro lado de la línea amarilla y en la línea negra, un poco más para atrás, en esa, pero tú más para acá, más para acá, ahí, y tú más para allá. Ahí, perfecto. Mano izquierda, dos bolas. Izquierda. Vale. Ahora ya con tres. Con tres, con tres. Venga, con tres. Ahí está, bola. Vale. Vale. Vale, ya está. Otro. Otro.